Me atrancaron. ¿Cómo te atrancaron? Yo en una bicicleta, entonces me detuvieron y me sacaron el teléfono de buchillo derecho. ¿Dónde sucedió eso? En las cruz de ese volumen. ¿En qué andaban ellos? En un motor, no sé. ¿Para dónde tú vives en ese momento? En ese momento yo iba para mi casa, yo venía de gimnasio. ¿Y qué sucedió después de eso? Después de eso, llegué a mi casa y le incógnome a mi padre de lo que había pasado. Y lo perseguimos. ¿O sea, ustedes lo perseguieron? Sí. ¿Y qué sucedió? Luego lo engañonó y uno de ellos se fue, pero atrapamos uno. ¿O sea, ustedes le cogieron atrás de ese novi a Vista y Baño? A Vista y Baño. ¿Y agarraron uno? Y agarramos uno. ¿Y el teléfono lo cogieron conseguir? No, el teléfono se lo llevó el que se fue. ¿En qué andaban ellos? ¿Un pasor o un motor? En un hotel. ¿Cómo a qué hora sucedió eso? Eso sucedió como a las 3 y 10 por ahí. No, lo que está pasando. Imagínense que ya se está atrapado ahí. Lo que yo digo es que las autoridades deben de hacerlo hablar para que diga dónde está el otro. ¿Quién es el otro? Porque tenemos fotos y videos. ¿Y agarraste lo que usted le pide? No, no, que resuelvan el caso. ¿Y agarraste la justicia? Sí, que le hagan justicia. Claro. Porque no es tanto el celular. Buscar el celular, pero hay que castigarlo a ellos. ¿Usted? Dar un ejemplo con ellos. Ya varias veces, ese sujeto ha estado preso aquí por motores. No, no, yo estaba en mi casa. Lo que pasa es que mi hijo llegó a mi casa, papi, me atracan. Y yo le digo, ¿para dónde cogieron? Para allá. Yo le digo, móntate aquí. No, yo le digo, móntate ahí que yo agarro. Y lo agarré llegando ahí a Vita y Valle. ¿Y tú tomaron el celular? ¿Desde 0 días a 2, 0 años? Sí. ¿Qué actitud tomaron ellos cuando usted... No, yo lo encañoné los dos. Ellos repusieron... Tú sabes cómo hacemos los niños, llorando como niños. Que mi mamá tiene cáncer, que esto, que yo lo... Que por eso fue que lo hicimos. Y que el celular es que lo había entregado a otro. El otro hizo así de un trompo, pues ahí se nos fue. Porque yo estoy solo ahí, tengo uno encañonado. ¿Qué es lo que se recuperaron en el celular? No, no. ¿Y el físico de estos, de los que se escapó? No, 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 no. Sí, voy a ir todo ahí. Era un cuyaje como venido. No, no, no.